Hola, mi nombre es Daniel Sánchez Álvarez, soy del municipio de Sanzón, Antioquia. Tengo 19 años, soy preseleccionado por el concurso Soy Digital 2.0 con mi experiencia en Monir Enciclopedia, una enciclopedia que tiene los principales temas de primaria y secundaria con el cual aspiro a ganarme el cuarto digital.